Son mi pieces of back together now, what's your vision? Te recomiendo que si te gustan mis videos, te suscribas a mi canal e igualmente pulses el botón de la campanita para activar las notificaciones. Así, serás uno de los primeros en ver mis nuevos videos. Si ves mis videos desde el móvil o tablet, podrás hacerlo como lo estás viendo en pantalla. Comenzamos. Se robó toda la cena navideña de sus amos. Quedó tan hinchada que no se podía mover. Registraron su estado después de comérselo todo. Es demasiado, demasiado gracioso para soportarlo. Buva tiene cinco años y esta Navidad hizo algo que su familia jamás podrá olvidar. Perdonar. Mientras nadie la veía, se comió todo el pavo que la familia había preparado para Navidad. Buva se metió a la cocina a hurtadillas durante la noche y a escondidas comenzó a robarlo todo. La familia nunca supo lo que la perrita había hecho hasta que la vieron tirarse en la alfombra totalmente hinchada e incapaz de moverse. Fue allí que se dieron cuenta de que algo sucedía. Buva suele verse mucho más delgada, pero después del festín que se había dado, su estómago no daba más y quedó de la misma forma en que muchos quedamos en Navidad. Llenos, felices, hinchados y listos para una siesta. No se sabe si fue por consideración o porque simplemente no podía comer más, pero Buva dejó un pequeño pedazo de pavo para su familia. Claramente no alcanzaba para alimentar ni a una sola persona. Su dueña se decidió a compartir la historia en Twitter, donde se hizo viral en muy poco tiempo debido a lo tragicómico de la situación. Además, añadió una fotografía para que quedara claro quién era la culpable. Aquí está la culpable, dijo la dueña. Ni siquiera se puede mover. La familia le aseguró al Daily Mail que lograron salvar la cena de Navidad gracias a unos familiares que les trajeron más pavo y comida. Y en lo que respecta a Buva, su familia ha decidido que desde el primero de enero tendrá que ponerse a dieta. Si te ha gustado este video, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Suscríbete a mi canal y danos un gran me gusta. Gracias por compartir tu tiempo conmigo y que tengas un excelente día. Gracias por ver el video.